¡Ya! Joel, déjame explicar. Ven acá. ¡Kevin! Te voy a matar, imbécil. ¿Me pueden explicar qué significa esto? ¡Mamá! ¡Mamá! Este imbécil... ...dice que está enamorado de ti. ¡Habla, pollo gordo desgraciado! ¡Dile a mi mamá que estás enamorado de ella! Joel, vamos para la casa y déjate de decir tonterías. Disculpe, padre. Descuida, Charito. Así son los jóvenes. Kevin, no sé lo que habrá pasado entre ustedes, pero estoy segura que todo se va a arreglar y van a ser amigos como antes después de que se resuelva este terrible malentendido. ¿Qué? ¿No le vas a decir nada? Kevin no es mi hijo y lo que estás diciendo es completamente absurdo. ¡Vamos para la casa! ¡Mamá! Vamos, Kevin. Hay mucho que hacer en la parroquia. Vamos. Señora Charo. Todo lo que dice Joel es cierto. ¿Perdón? Yo estoy enamorado de usted. Ahora sí te pegaste. ¡Ven acá, Joel! ¡Pero mamá! ¡Anda para la casa! ¡Mamá! ¡Anda para la casa, he dicho! ¡Anda para allá! Kevin, por favor no digas nada. Es que ya no puedo callar. No sé cómo se enteró Joel. Pero eso ya no importa, ¿no? Conste que yo no dije nada. Usted es la persona más buena que conozco, señora Charo. Si yo vine desde Ayacucho, vine solo por Grace. Pero cuando llegué la encontré diferente. Acá en Lima nadie quiere a nadie. Nadie tiene tiempo para fijarse en el interior y todo es pura apariencia. No exageres. Acá en Lima también hay gente buena, Kevin. ¿Usted me dijo alguna vez? La belleza está en los ojos de quien mira. Por eso usted tiene los ojos más bellos del mundo. Vive en un mundo lleno de bondad. O solo verla sonreír. Tengo una razón para estar vivo. No importa que el padre Emanuel haga trabajar duro en la iglesia, que a veces no como, que a veces duermo en el piso. Todo sufrimiento desaparece cuando la vea usted brillar cada mañana con luz propia. Eso no es cierto. Tú tienes un bonito cuarto y yo no te exploto. Kevin, tú no puedes enamorarte de mí. ¿Y acaso yo puedo mandar en el corazón? ¿No perdería el amor su propia esencia de libertad? Señora Charo, yo no quiero incomodar. Yo soy feliz si usted es feliz. Por eso le mandé los guarüeros que tanto le gustaban. ¿Guarüeros? ¿Qué guarüeros? Creo saber dónde están. ¿Qué es eso tan importante? Me demoré por dar la bodeguita y el juevesito está medio raro. ¿Qué está pasando? El Kevin se está declarando la Charo. ¿Me gustaron los guarüeros? Todavía no los he probado. ¿Qué dijo el pollo gordo? Se está poniendo interesante. Kevin, yo me siento muy halagada, pero... Señora, no diga nada. No... Disculpe si la incomodé. Perdón. Padre, no sé qué pasó. No sé qué decir. Creo que se confundió. Es lógico, Charito. Tú eres la única que lo trata bien. Hasta yo pierdo la paciencia con Kevin cada vez que cometa alguna tontería. ¿Y son tantas? Yo solo lo escuché. Bueno, conversamos un poco. Lo veía tan solo. Pero creo que él confundió las cosas. Me siento tan mal. No deberías, Charito. Ay, tengo un dolor de cabeza, padre. Me siento responsable por todo lo que ha pasado. Anda. Anda a descansar. Bueno. ¡Ay, me siento! Es hora de ir a trabajar, ¿verdad, compadre? Así es, socio. Ahora que por fin recuperamos nuestro micrito. Ajá, sí. ¿Y ustedes? ¿Sabían algo? ¿Algo? ¿Sobre qué? Charo, nosotros solo tenemos dos cabezas para el trabajo. Por favor. ¿Algo? ¿Algo de esa manera? ¿Algo? 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 ¡No!